Hola, ¿qué tal? Saludos photoshoperos. Bienvenido todo el mundo a este mini curso sobre cómo crear una orla con Photoshop. Antes de nada, dejadme deciros que, si bien terminaremos creando efectivamente una pequeña orla con Photoshop, este proyecto en gran parte no es más que una excusa para que podamos ver un montón de trucos, técnicas, funciones de Photoshop que, si bien quizá no sean súper espectaculares, no son un festival de luz, color y sonido, sí que son realmente cosas que yo, por ejemplo, utilizo en el día a día y que creo que al final son cosas prácticas, cosas que de verdad te pueden servir para infinidad de cosas, particularmente en el terreno del diseño. Esta vez no estaremos tanto tanto en la fotografía, sino un poco más en el diseño. Vamos a ir de menos a más, es decir, terminaremos haciendo esta pequeña orla, pero empezaremos primero con una sola fotografía, luego con varias, luego crearemos una plantilla, introduciremos texto, acciones... Vamos a ver muchos temas relacionados con organizarse bien, con alinear, con distribuir... Vamos a usar unos scripts que son súper útiles, no sólo para este proyecto, sino que pueden servir para más cosas, para insertar nombre de archivo en el documento como capa de texto o bien el nombre de la capa, para repetir varias veces una acción, cosa que de otro modo, si no, no se puede hacer. Bueno, y algún detalle más. Ah, y creación y edición de acciones. Esto también tendrá un papel muy importante. He querido grabar, de todas formas, una introducción como vídeo aparte. Este es el primer vídeo del curso para que la gente sepa más o menos lo que se va a encontrar y también un poco en plan disclaimer o como aviso previo de que evidentemente hay cosas que se pueden hacer de más formas y para no alargar demasiado el curso he intentado buscar un equilibrio entre mostrar obstáculos, complicaciones que pueden surgir y cómo resolverlos y a la vez ahorrarme algunas explicaciones que me habría gustado dar, pero que quizás habrían hecho un poquito más rebuscado o complicado de seguir el tema de los vídeos. Espero que este equilibrio que he buscado os parezca adecuado y de verdad que deseo que todo esto os sirva porque son cosillas que a mí me ha costado muchos años aprender y que me habría encantado que el primer día alguien me lo hubiera explicado como yo lo narro aquí. Así que bueno, si pensáis que os puede interesar el proyecto os invito a que veáis el resto de esta serie de vídeos. Muchísimas gracias por pasar por aquí y espero que nos veamos en el próximo vídeo, el segundo de esta serie, donde ya realmente empezaremos a hacer cositas.